Es ya de madrugada El abrigo despierta Entre abrir sus ojos La luz del alba ve Entonces presuroso Saliendo de su lecho Musita esta plegaria Llena de amor y fe Entonces presuroso Saliendo de su lecho Musita esta plegaria Llena de amor y fe Señor tú te has creado Las aguas de los ríos Y a los prados Permites el perdón Que se ve No negues al abrigo El divino rocío Que con cada caída Alegra nuestro ser La campiña que luce Hermosos atributos Por ti florece siempre Cuál ave no ver Pero si tú nos niegas Agua, sol y rocío Morirán los labrigos De inanición y ser Después de la jornada La lampa sobre el hombro La lampa sobre el hombro Al ponerse la tarde Retorna el labrador Y mientras que tranquea De vuelta a la cabaña Cantando el pensamiento Pudula esta canción Y mientras que tranquea De vuelta a la cabaña Cantando el pensamiento Pudula esta canción La ansiada primavera Que exalta los amores Te debe la pureza De todo su arremol Y el consuelto admirable De pájaros y flores Por obra de tu gracia Conservan tu primor En medio de este encanto Que alegra corazones El abriego es el guarda De tan rico joyel Como guardiante pido Que con tu mi potencia Multipliques los frutos Que cosechar podré Gracias.